María Fernanda Cabal sigue apoyando a Vox en España, pese a que la calificaron de MUFA de los candidatos de ultraderecha. El partido extremista perdió 19 caños en las elecciones que se llevaron a cabo el fin de semana. Sin embargo, la congresista uribista reiteró su apoyo a esa colectividad. La controverse a senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, pese a la derrota del partido de extrema derecha en España que perdió 19 caños en el Parlamento Español, reiteró su apoyo a esa colectividad, con la que incluso organizó actividades proselitistas en meses pasados. Viva Vox, aquí estamos sus amigos en el mundo para defender juntos lo que importa, para reconstruir las bases de una sociedad sana y con raíces fuertes. Reaccionó desde su cuenta oficial de Twitter a una publicación de ese partido tras la votación en el país europeo. En horas previas de que se iniciara la jornada electoral, la congresista uribista le envió un mensaje de apoyo a Santiago Abascal, líder del mencionado movimiento político. Éxitos Santiago Abascal, desde Colombia estamos con Vox y confiamos en que España volverá a levantar la cabeza, como la madre patria que es, expresó. Sin embargo, las redes sociales no perdonan y la calificaron de ser la MUFA de los candidatos de ultraderecha y de derecha que la senadora apoyó en diferentes contiendas electorales en el mundo, como fue el caso de Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil y también en Colombia, con el apoyo a Federico Pico Gutiérrez. El asqueroso franquismo perdió en España a María Fernanda Cabal en la sal y Vox lo sabe, afirmó el Twittero Mauricio Pantoja. De la misma forma, no calificó el usuario Óscar Benito. Pobre María Fernanda Cabal se volvió un bulto de sal, pero hasta reconocidos políticos como el ex senador Gustavo Bolívar se la cobraron por la derrota del partido de extrema derecha español. Vox, el partido neofranquista de ultraderecha que invitó a María Fernanda Cabal, pierde 19 escaños en España. A Feijóo, el rey de Feij news, no le alcanza para conformar gobierno porque los partidos regionalistas que tienen en sus manos la decisión son adversarios del PP. Pedro Sánchez y la izquierda resisten. Otra vez las encuestas se pifiaron, Trinó.